El club de fútbol Intercity ascendió a primera RFEF el pasado fin de semana. Tras este ascenso y haber protagonizado una temporada, los integrantes del club fueron recibidos por el presidente de la Diputación en el Palacio Provincial. Cuatro ascensos en cinco años. No hay ningún otro equipo de vuestra categoría que lo haya conseguido. Tenéis que estar muy orgullosos. El acto ha contado también con la presencia del presidente y el vicepresidente del CF Intercity, Salvador Martí y Perfecto Palacio, el director deportivo Quique Hernández, el secretario técnico Paco Peña y el CEO Antonio Gallego. Durante el acto, la directiva del club ha querido obsequiar a Carlos Mazón con una camiseta conmemorativa del ascenso. Tenemos hambre de éxitos futbolísticos. Hace mucho tiempo que los venimos deseando. Los necesitamos. Y el Intercity es una referencia para nosotros. Se ha convertido a fuerza de sudor y a fuerza de esfuerzo en ser una referencia para nosotros. Yo les llamo a los adelantados. Porque estoy convencido que justo, justo, justo después del Intercity van a venir muchos otros clubes alicantinos porque ahora van a promocionar también. Y eso significa que estamos de enhorabuena. Pero siempre necesitas banderas. Siempre necesitas referencias y siempre necesitas avanzadilla. Y el Intercity está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que es un orgullo para todos. Además, por ese concepto que tienen de distintas sedes en las distintas partes de la provincia. Con lo cual, el Centro es un territorio. Pero hoy estamos, sobre todo, con el orgullo de haber descorchado esa botella de champán de que la élite del fútbol vuelve a Alicante de una manera muy importante. Las ambiciones de Intercity son siempre las mismas. Desde la humildad y el respeto por todos nuestros rivales, hacer una plantilla competitiva para conseguir el ascenso, que sea en la categoría en la que estemos. Hemos conseguido este año otra vez un ascenso y el año que viene el objetivo de la directiva va a ser exactamente el mismo. Hacer una plantilla muy competitiva para que podamos darle otra ilusión a nuestros aficionados, otra alegría y conseguir otro ascenso. Ese es el objetivo. Mazón ha recordado que la provincia será en junio escenario de los partidos correspondientes al playoff de ascenso a primera RFEF. El rico Pérez Alicante, el olímpico Camilo Cano de la Lucía, la ciudad deportiva Camilo Cano también en la Lucía, el collao de Alcoy, el nuevo Pepico Amat de Elda y el Guillermo Amor de Benidorm, serán las sedes de estos encuentros, en los que ahora se la juegan otros equipos del territorio, como el CF La Lucía, el CD Eldense y el Hércules Club de Fútbol.